Sí, dígame. Buenas tardes, le habla un ordenador. Vale. Esta es una encuesta de Teleporra, empresa dependiente del Estudio General de Miembros. ¿Qué me cojones? Por favor, si me está oyendo después de la señal, diga fuerte la palabra porra. Porra antequerana. Le he entendido porra antequerana. Si es correcto, diga porra, si no, diga porro. Bueno, pues porra. A continuación, díganos qué cadena de radio escucha usted. Puede elegir Ser, Cope, Onda Cero, Al Jazeera, Cadena, Caracol. Pues debo ser el que escucha Onda Cero, según el EGM. Le he entendido cadena Ser. Si es correcto, diga porra. Si no, diga melón. 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 A continuación, sectorializaremos el estudio por programas, si no le importa. Porra, díganos qué programa escucha por la tarde. Puede elegir entre Herrera en la onda, el ventanal, elija. No tengo más cojones que oír Herrera en la onda. Suponemos que será en la onda de la cadena Ser. Si es correcto, diga porra. Si no, diga Ser. Porra. A continuación, podrá elegir su programa deportivo favorito. Puede elegir entre la cadena Ser, el larguero de la cadena Ser y el primer escote de la cadena Ser. Hable libremente después de la señal. Yo escucho a Manu Carreño en onda Cero. Le he entendido que Manu Carreño un cero y que escucha la Ser. Si es correcto, diga porra. Si no, diga Ser. Joder, con la porra. La Ser de la porra. Ahora entiendo yo lo del EGM, ¿eh? ¿Perdón? Que ahora entiendo yo lo del EGM. Soy un ordenador. No le he entendido, señora. A continuación, puede elegir el premio, por haber participado en esta encuesta, entre un transatlántico, un receptor vía satélite marca ACME, o un microondas marca SEAT. Un aparato de radio que solo se oiga onda Cero. Puedo tener... Le he entendido un aparato de radio que solo se oiga al hacer. Ya tenemos de esos. Son la mayoría. Vale. Si es correcto, diga correcto. Si no es correcto, diga únicamente recto. Recto, que es el sitio exactamente por... No quiero... Bueno, no quiero seguir. No quiero seguir. A continuación tendrá 10 segundos para despedirse de Teleporta, que sondea imparcialmente a todos los españoles. Estoy encantado de que me hayan sondeado ustedes, de verdad. Ha sido un placer de la cadena CER. Muchas gracias. Despídase, porra, para cerrar el circuito. Porra, hasta luego.